Bueno, vamos a mover, esta línea dice que la mueva, 6 a la izquierda, después de fase, esta línea, ya, no puede ser, de fase. Distancia 6, este objeto hacia la izquierda, y ahora lo mismo otra vez, pero hemos dicho que es 12, ¿no? Esto hacia arriba. Muy bien. Y ya tengo que recortarla para que quede como está aquí. Entonces lo que me dice es que lo haga con empalme. Empalme. Ahora mismo está en radio cero, así que hago clic aquí, clic aquí, y me lo empalme. Y luego esta línea, tienen que llegar solo hasta aquí. Así que estas las tengo que recortar. ¿Y cuál más tengo que recortar? Ahí la de abajo, no. La del suelo, suelo, no. Y ahora estas dos. Esta tengo que hacer una parte transparente y la otra no. Bueno, ¿cómo corto yo esto? Ah, no, 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 que hay que recortarla por aquí. Yo creo que no, pero aquí está, aquí. Con el detalle este. Bueno, la voy a recortar. Igualmente, recortar por aquí, esta. Y ahora esta. Y a esta. Tipo de línea. Trazos. Hala Nada